162 piezas originales del profesor y artista Li Tihuan se encuentran en exposición en el Centro de Arte Tugoyun Shuan de Shanghai. Los visitantes pueden disfrutar de un viaje filosófico que abarca preguntas como las relaciones personales y cómo llevarse bien con ellos mismos. Como profesor en la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, con un grado en Medicina Clínica, Lin ha ganado una amplia lista de seguidores en Internet como pintor debido a sus divertidos personajes, a los que da vida desde 2015. Es activo en redes sociales con millones de seguidores. El trabajo de Lin es conocido por su calidez, humor, energía positiva y significado profundo. Su primera exposición a gran escala en Shanghai ha atraído a curiosos de toda China. Revise su cuenta oficial cada noche antes de irme a la cama y hoy vine aquí para ver la exposición. Su trabajo me recuerda al mío. A menudo me sorprenden sus obras, otras veces me divierten y en ocasiones me conmueven. La exposición cuenta con tres partes. En la sección Yo se aprecian caracteres pintados en espejos. Una iniciativa que pretende animar a los visitantes a mantener un diálogo con ellos mismos. La sección Nosotros explora la interacción entre los habitantes de la ciudad a través de docenas de estatuillas. La sección Tú y yo está compuesta por 120 cubos acrílicos en el suelo, con un adjetivo o verbo en cada cubo. Describen la relación entre dos personas. Las relaciones humanas se pueden percibir como una pregunta en blanco. Encontramos varios verbos en los cubos acrílicos con los que rellenar los espacios. Por ejemplo, Me gustas, Te dejo, Te abandono... Todo el mundo puede encontrar sus propias respuestas y explicaciones aquí. Además, la pandemia ha inspirado algunas de sus obras. En una de sus pinturas, Lin retrata a una persona con mascarilla que mira a una flor en el balcón. El artista escribe... A pesar de que no hay gente en la calle, tenemos a muchas personas en nuestros corazones. La exposición finalizará el 13 de septiembre. CGTN en Español